La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Desarrollo del Anexionismo desde el 1898. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Carlos Arroyo Muñoz, quien es profesor de historia en la Universidad Interamericana en el recinto de Metropolitano y quien es autor de varios libros de historia sobre Puerto Rico y ha estado anteriormente en este programa discutiendo los independentistas no comunistas y también el desarrollo del estadolibrismo. Y hoy vamos a tocar el tercer tema que es la estadidad. Y vamos a hablar del movimiento estadista y anexionista desde la invasión de los Estados Unidos en 1898. ¿Qué sucede en ese momento, José Carlos? Bueno, antes que todo, saludo a tu audiencia y muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Yo quiero comenzar por decir que este es un movimiento bien difícil, bien complejo, aunque aparentemente tiene un objetivo bastante fácil y pragmático, que es de convertir a Puerto Rico en un estado. Hay muchas complejidades que no son evidentes y muchas contradicciones. En el 1898 creo que comienza lo que se conoce como la primera fase del estadista. De por sí el nombre también ya es parte de la complejidad, porque fíjate que usas la palabra anexionista y la palabra estadista. Y el término estadista es un poquito conflictivo, especialmente cuando se saca de Puerto Rico, porque generalmente se refiere a estado-nación. Pero en Puerto Rico lo utilizamos para referirnos a la integración como estado federado de Estados Unidos. Bueno, esa primera fase del movimiento estadista es lo que se conoce como la fase idealista. Gardo Meléndez, que es uno de los historiadores, de los pocos historiadores del movimiento, le llamó la fase idealista, porque es una fase en que básicamente la élite puertorriqueña va a apoyar rápidamente al movimiento estadista con el Partido Federal y el Partido Republicano. Cosa que después pasa por una fase de desilusión una vez se aprueba la ley Foraker. Y ahí entramos en una segunda fase, que es ya cuando se dan los casos insulares, cuando se da la ley Foraker, empezamos a ver un intento por definir cómo va a ser esta relación. Y vemos también una tendencia a buscar políticas culturales asimilistas y apoyarlas. Cosa que ya en la década del 30 se empieza el movimiento estadista a separar de eso. Y en la década del 60 ya toma otro giro completamente distinto. Pero ¿por qué en ese momento se buscaba eso? Bueno, también hay que entender lo que estaba pasando en Estados Unidos. El principio del siglo XX y el final del siglo XIX fue un momento en que en Estados Unidos llegan muchos inmigrantes europeos que no eran del norte de Europa. muchos del Mediterráneo, del este de Europa. Y en Estados Unidos se crea un movimiento para hacer como requisito para ser ciudadano el que se utilizará el inglés, el aprendizaje del inglés. Así que básicamente la política local refleja lo que estaba pasando en Estados Unidos. O sea, es inconcebible que entonces un territorio americano, en ese momento dado, no siguiera esa línea. Así que la política asimilista que llega de parte de Estados Unidos es al principio aceptada, pero luego poco a poco se va separando. Y vemos, por ejemplo, también otros aspectos importantes teóricos para el movimiento estadista, por ejemplo, como el caso de la visión de José Celso Balboza sobre la estadidad, en que él habla de una patria regional, ve a Estados Unidos como una república de repúblicas. en ese escenario también pues se salvaguarda o por lo menos se ve una posibilidad de que Puerto Rico pues mantenga su identidad dentro de una nación que sería un conglomerado de estados. Antes de ir a la tercera fase, José Carlos, yo creo que es importante señalar que a raíz de la invasión de los Estados Unidos en el 98, ellos toman unos pasos bien importantes en términos de integrar a Puerto Rico, a los Estados Unidos, como por ejemplo devaluar el peso puertorriqueño, la apertura de las tierras de Puerto Rico para la compañía de azúcar, donde convierten a Puerto Rico en una economía de monocultivo del azúcar. Luego cuando vienen las iglesias, las iglesias americanas no católicas a establecerse en Puerto Rico y reparten la isla por segmentos. Luego cuando abren los primeros hospitales americanos, más aún cuando le cambian el nombre a Puerto Rico. Sí, a Puerto Rico. Le ponen Puerto Rico porque era más fácil para ellos pronunciarlo. Entonces vemos todo eso, o sea que aunque Puerto Rico, nadie hablaba de integrar a Puerto Rico como un estado, pero era obvio que ellos querían americanizar a Puerto Rico. Sí, fíjate, es interesante, y a eso iba en la parte de la industria azucarera, es interesante porque el problema que siempre ha tenido el movimiento estadista con Estados Unidos es su percepción sobre cómo es como sociedad, porque tiene muchos inmigrantes en su seno. No quiere decir que es una guerra. Y en aquel momento era todavía más evidente, que es quizás a lo que quería llevar, ¿no? Estados Unidos era un melting pot, o sea, básicamente funde y unifica, no es un crisol, donde las partes mantienen sus particularidades. Así que el intento en Puerto Rico en parte falla porque la élite local no domina el inglés y en cierta forma crea un poco de resistencia. Pero sí, hubo un intento de asimilar a Puerto Rico y hubo una cierta complicidad al principio del movimiento estadista en eso. Pero como le señalo, más adelante, eso no fue absolutamente, no fue absoluto. Y en la medida que va pasando el tiempo, vemos un intento por crear un movimiento estadista más criollo, si podemos decir. Aunque también tenía la contradicción, que aquí voy a la tercera etapa, en que una vez muere Cerso Balbosa, tenemos que el movimiento, la burguesía que estaba atada a la industria de la caña, que eran centralistas, que estaban ligados a esa industria, van a tomar control. Y ahí empieza una división bastante interesante, que en los años 20, en que vemos un sector que pertenece a un sector cañero. Vemos a un sector intermedio, mayormente de profesionales, que ahí podríamos ubicar a Martínez Nadal y compañía, y a los obreros del Partido Socialista, que no pude mencionar al principio, que tenía entre ellos, especialmente su líder, era necionista, era estadista. La cuarta fase viene una vez, o sea, esa tercera fase, podemos decir que hace un poco de crisis, cuando llega el nuevo trato, y la política de Roosevelt, no es secreto de que Roosevelt, y su política no veían con buenos ojos a la coalición. Y en la década del 40, se pasó una crisis en el movimiento estadista. Ya en la década del 50... Ahora, espérate, espérate, antes de brincar al 40, yo creo que es importante también señalar que, si bien había un problema con lo del idioma, Estados Unidos envió a Puerto Rico una cantidad de maestros de escuelas públicas a enseñar inglés. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, mis abuelos hablaban inglés perfecto, y sin acento, y lo habían aprendido con maestros americanos que habían llegado a principios de siglo a dar clases en las escuelas públicas, que eran las escuelas que había en Puerto Rico, porque las otras eran unas escuelas particulares, católicas, etc. Y entonces, es curioso que ese elemento fue un elemento importante, y también que antes de este periodo, que es el periodo de Woodrow Wilson, yo creo que pasan unas cosas bien importantes. Uno es la ciudadanía americana, la cual se le otorga a Puerto Rico, y en parte porque había dos vertientes, y la más principal era la de los empresarios del azúcar, que ellos querían darle la ciudadanía a los puertorriqueños con miras a tratar de paralizar lo que podría ser un movimiento independentista de Puerto Rico, que era la mayoría de la gente que estaba en el Partido Unión y Partido Liberal. Entonces, ellos usan eso como un paro y por eso empujan eso. Pero cuando ellos dan la ciudadanía americana, ellos son bien claros en especificar que eso no significaba que Puerto Rico iba a ser un Estado. Sí, claro. Y eso lo ratifica la Corte Suprema con Barsak. Bueno, entonces, ahí vienen los casos insulares, donde ahí también todavía es más obvio, porque ahí empiezan a definir la relación de Puerto Rico, donde dicen que Puerto Rico pertenece, pero no es parte de Estados Unidos, y determina el Tribunal Supremo algo que no está en la Constitución, que hace una diferenciación entre los territorios incorporados y los no incorporados. Y dice que los incorporados son los que van en camino hacia la estadidad, entiéndase, Hawái, Alaska, y los otros, que eran Filipinas, Guam, no eran incorporados, implicando de que no iban dirigidos hacia la estadidad. De hecho, es bien interesante porque mencionas la otorgación de la ciudadanía. También tenía esta extensión de la ciudadanía era también por factores geopolíticos. No podemos olvidar que el factor de la amenaza alemana en la región jugó un rol ahí. Y Estados Unidos quería sentar bandera de que este era su territorio, y una invasión a Puerto Rico sería una agresión contra ciudadanos americanos. Así que es complejo. Y coincide con la compra de las Islas Vírgenes. que se da casi simultáneo. Ahora, José Carlos, también antes de llegar a la coalición y nadar, yo creo que es importante señalar la entrada a Puerto Rico del gobernador Theodore Roosevelt Jr. Y cómo él es el primero que primero empieza a aprender español, se puertorriqueñiza hasta cierto punto. Y entonces él es el primero que dice que Puerto Rico no es americanizable. Que Puerto Rico tiene una cultura distinta a la de los norteamericanos. Y él dice, no voy a decir ni cuál es mejor. Son distintas. Y paralelamente en ese periodo es que le devuelven el nombre a Puerto Rico. Que también surge con Córdoba Dávila, que era el comisionado residente en Washington. Así que todo esto es la antesala a la coalición cuando el Partido Liberal, que es el partido mayoritario de Puerto Rico, que promueve la independencia, no logra el poder porque la coalición se une, que es el Partido Socialista, Santiago Iglesias Pantín, y de Rafael Nadal, que es el partido republicano. Y entonces esa coalición, alianzas que ahora la nueva ley electoral de Puerto Rico las prohíbe a raíz de esto. ¿Qué sucede ahí con esta alianza de estos dos? Porque este era el mejor momento del anexionismo. Controlaban la gobernación de Puerto Rico, o sea, la legislatura. Tenían un gobernador americano nombrado por los Estados Unidos. ¿Por qué no siguió progresando la estadidad? Yo creo que, bueno, parte del problema es que, y no podemos obviar esto, la estadidad siempre ha sido una ideología conflictiva para Estados Unidos. y vamos, estamos hablando de una colonia pobre, estamos hablando de una, también de un, de un cambio de política en Estados Unidos. Vemos un sector progresista que está buscando un cambio en la estructura económica de Puerto Rico. Y la coalición, en cierta manera, no va a ir a la par con ese cambio de política. Y, y creo que si miramos, por ejemplo, lo que sucede en la década del 30, vemos dónde está ese conflicto. Y en el, y creo que hay que tener un poco de cuidado también con, con lo del caso del gobernador de Winship. Franklin Delano Roosevelt tendría a, a poner, a, a, a pelear a sus, a sus subalternos, ¿no? Él podía crear ciertas contradicciones internas. Y es bien interesante como por un lado él tenía a La Prera y La Prá y a Grunin y por el otro lado tenía a Winship. Y eran dos visiones bien diferentes. Mi hipótesis es que Winship llega a quietar al nacionalismo puertorriqueño. y el otro viene a cambiar el modelo económico puertorriqueño. Pero la, el movimiento estadista no se ajustó bien en ese momento a esa realidad porque había un sector de ese, de ese, de ese, del movimiento estadista que estaba ligado a la caña. que se había enriquecido precisamente como, como parte de ese, de ese desarrollo cañero en Puerto Rico. Así que, no, no va a haber con buenos ojos lo, el, el, la transformación. Cosa que Muñoz Marín cogió la bandera y aunque tuvo sus altibajos ¿verdad? con los Estados Unidos ya al final de los 40, de los 30, la relación estuvo un poco en, en, un poco conflictiva, la retoma en los 40. Ahora, antes de los 40, yo creo que es importante señalar también que en el 39, Roosevelt nombra a su amigo y asesor William D. Lehi, el almirante, y él viene aquí y uno de los objetivos de él era limpiar la casa de la corrupción porque esta coalición en compinche con el gobernador americano tenía una corrupción donde todo se vendía, las acciones, las elecciones, todo. De hecho, la, la, la opinión que él tenía de, de, de la coalición no era muy, no era muy positiva. No, no, no. Este, y lo vemos evidenciado en, en el diario de Lehi, las palabras son fuertes que lo utiliza, pero sí, efectivamente, ellos no, ellos no pudieron alinearse, nunca se alinearon con el, con, con la política de Roosevelt, hicieron una mala lectura. Sí. Ahora, el intento ya entrado a los 50, y yo quiero enfatizar esto porque aquí ya entramos en el, en el movimiento estadista moderno, es también una lectura a los cambios que se venían dando después de Roosevelt. Estados Unidos empieza a transformarse en términos económicos, vemos una economía de corte keynesiano, el Estado benefactor empieza a jugar un rol mayor en la década de los 60 con Johnson y el movimiento estadista va a buscar alinearse con esa, con esa política también. Otro factor importante fue en, en esa ecuación de que a partir de los 50 y los 60 vemos un movimiento de derechos civiles en Estados Unidos fuerte. Ahora, José Carlos, antes de brincar a los 60, este, eh, quiero volver a lo de Leji, porque Leji al limpiar la corrupción en el 1940 el efecto de esto es que la coalición pierde el poder porque perdió el favoritismo que tenía el gobernador y las concesiones que tenía y entonces accidentalmente sube el Partido Popular que se había fundado en el 1938. Así que de ahí empezamos en una nueva fase de Puerto Rico donde el Partido Popular asume un protagonismo espectacular y entonces vemos que obviamente desde el 1940 hasta el 68 controla el juego el Partido Popular y entonces ahora lo interesante y quisiera que entraras en esto es ¿qué sucede que el segundo partido porque hablamos que el partido principal era el Partido Liberal que era un partido independentista era el principal partido de Puerto Rico la unión de estos dos era la que tenía el poder y evitaba que el Partido Liberal tuviera el poder ahora una vez cambia todo esto con el Partido Popular y viene toda la cuestión de la revolución del 50 la demostración armada del 54 en realidad la criminalización del independentismo a través de la ley de la Mordaza etcétera el segundo partido del país que era el partido independentista es desplazado por el partido estadista republicano háblanos de la estadidad desde ese momento ok quiero hacer una mención sobre el problema de Leiji con García Mendes de hecho cuando Leiji llega a Puerto Rico quien él originalmente está mirando como la figura protagónica es García Mendes yo no no quise mencionarlo porque las palabras son fuertes pero después él creo que él usa la palabra gangster para nada para la redudencia se hagan referencia al diario de Leiji editado por Rodríguez Beruf pero si la corrupción el hecho de que él ve esta situación con García Mendes lo hace le abre la puerta de nuevo a Muñoz que como había dicho su relación con Estados Unidos estuvo un poco tan valiente ahí a final de los años 30 ahora que sucede a partir de los 50 pues el Partido Estadista Republicano básicamente unía dos grandes líderes que era García Mendes que estaba ligado a ese mundo de la caña que estaba ya en decadencia debido a las políticas del Partido Popular de industrialización y el cambio económico que se dio en Puerto Rico y otra figura que va a ser muy muy importante en esta ecuación que es Luisa Ferré el Partido Estadista Republicano siempre tuvo una oposición interna dentro de su partido porque cuando se rompe el Partido Socialista algunos se van al Partido Popular pero algunos se quedan dentro del PER esos líderes como Carlos Westerbann nunca pudieron acomodarse a este a la figura de García Mendes incluso intentan en varias ocasiones desplazarlo y poner a Luisa Ferré como como líder entonces vemos una larga sucesión de organizaciones y de intentos de estos líderes obreros y de otros y de una clase media que empieza a tomar fuerza que esa clase media le va a dar el impulso al Partido Estadista Republicano a desplazar al PIB por crear un movimiento aparte del PER o reformar el PER y vamos a ver varios este José Benítez en la década del 60 en el año 60 el mismo PAC Partido de Acción Cristiana que va a tener este estadistas dentro de su seno pero también va a tener independentistas y ese es un tema para otra para otra charla hemos tenido programas aquí sobre el PAC y sobre la democracia cristiana como ideología en este periodo de tiempo que fue muy influyente en Luis Ferrer que sucede durante este tiempo vamos a ver que García Méndez va a ser constantemente retado por estos líderes obreros y empiezan a surgir grupos como Ciudadanos por Estado 51 que en un momento fue precedido por un joven en Barcelona que van a buscar reformar el partido o crear un partido nuevo esto eventualmente culmina con con la creación de la asociación de estadistas unidos que iba a defender el plebiscito de la estadidad en el plebiscito de 1967 que termina convirtiéndose en el partido nuevo progresista y la palabra progresista aquí es importante haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en la voz del centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal la cultura el conocimiento radio fungloble continuamos con la parte final de la voz del centro con ángel collado schwarz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org continuamos con el programa de hoy titulado el desarrollo del anexionismo desde el 1898 hoy con nuestro invitado el doctor José Carlos Arroyo Muñoz quien es profesor de historia de la universidad interamericana en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo el anexionismo surge desde la invasión de los Estados Unidos y cómo al principio tuvimos una etapa donde había un concepto de americanizar a Puerto Rico cambiar el nombre cambiar la economía de Puerto Rico y cómo después fue cambiar casos insulares la misma otorgación de la ciudadanía americana que estaba advertido Puerto Rico que eso no significaba que iba a ser un estado y luego donde tenemos la coalición que eran dos partidos que eran minoritarios los dos se unen y controlan el poder y ambos eran anexionistas ese fue el periodo más crítico en términos del anexionismo en Puerto Rico porque controlaban la rama legislativa y los federales controlaban la gobernación y los jueces y luego vemos cómo en la década de el 1940 pues hay un cambio cuando viene el almirante leji y y buscan la forma de quitarle el poder a la coalición que era donde había una gran corrupción en estos dos partidos que estaban en el poder y entonces surge el Partido Popular Democrático y entonces vemos cómo esto acompañado con la criminalización del independentismo logra que el Partido Estadista Republicano desplace al Partido Independentista como el segundo partido del país ahora José Carlos nos quedamos hablando de cómo ese Partido Estadista Republicano va evolucionando durante la década del 50 y el 60 y cómo van surgiendo movimientos satélites de ese mismo propio Partido Estadista Republicano hasta el 68 hasta el 67 cuando surge el primer plebiscito en la historia de Puerto Rico háblanos de esos movimientos me estaban mencionando uno que dirigía Carlos Romero Barceló bueno desde el principio del PER cuando todavía era el Partido Estadista puertorriqueño en el momento en que García Méndez y Ferré toman control del partido Celestino Iriarte que había sido senador una persona muy distinguida en la política puertorriqueña que era el presidente del PEP advirtió que había un problema con García Méndez y ya empieza a crear lo que como tú bien señalas movimientos alternos o movimientos satélites y él crea un partido que ha pasado ya no lo recordamos pero él crea un partido que se llama el Partido Boricua que tuvo muy pocos votos en las elecciones del 52 más adelante como te señalé García Calderón y Carlos Westerband van a tener constantes choques por ser líderes obreros con García Méndez incluso intentan en varias ocasiones de crear una situación para poner a Ferré a cargo entre estos grupos satélites hay que señalar la asociación universitaria de de AUPE el nombre es la asociación de estadistas ahora se me se me escapa AUPE es la asociación de universitarios prestadidad y estos estudiantes básicamente van a ser la contraparte de la FUPI y es bien interesante porque hablamos en el programa sobre los sobre los independentistas que para el independentismo el 1959 y la revolución cubana y la llegada del marxismo castrista a las aguas caribeñas fue un momento importante en términos ideológicos pero también lo fue para el movimiento estadista que básicamente se convierte la UPE se convierte en la contraparte y a finales de la década de los 60 vamos a ver que en la UPI en las huelgas universitarias en los 60 y los 70 estos grupos van a estar confrontados enfrentándose unos a los otros y ahí surgen unos líderes como Oreste Ramos José Granado Lavedo Edison Mislas Larrondo hay una juventud dentro de la UPI de los 60 que van a nutrir la juventud del PNP y que más adelante en los años 70 y 80 van a ser líderes del partido de los progresistas creo que es un grupo un poco olvidado porque además de las confrontaciones ya ellos se adelantaron a la política del partido nuevo progresista de la estadidad Ibarra y ya a principios de los 60 en sus actos ellos hacían mención a lo que más adelante se conocería como la estadidad Ibarra así que en ese sentido son importantes como lo fue la FUPI para el MPI y el PCP ahora José Carlos vemos que en el 67 el partido estadista republicano al igual que el partido independentista puertorriqueño boicotean el plebiscito que es convocado por el partido popular a raíz de toda la cuestión de la estatus commission y todo lo que se hizo esto fue el resultado de todo esto que se llevara un plebiscito que no era auto ejecutable y entonces en ese en ese plebiscito pues el partido popular lo dirige y surge un grupo pequeño de independentistas pero en el caso de los anexionistas no es así sino que hay un desprendimiento grande del partido estadista republicano bajo estadistas unidos dirigido por Luis Aferré Carlos Romero Barceló Hernán Padilla cuéntanos cómo es que surge esto y por qué el partido estadista republicano no quiere participar en el plebiscito y este grupo si ve que hay una oportunidad bueno parte del problema viene por la definición que le da la comisión de estatus al ELA y es que lo pone básicamente en igualdad de dignidad como que es la palabra que ellos utilizaron con la estadidad y la independencia García Méndez nunca estuvo de acuerdo con esa definición como tampoco lo estuvieron los independentistas él se rehúsa a ir al este al plebiscito y de ahí surge la idea de formar este grupo que de hecho ya se venía cuajando como te digo hubo un intento de hacer un grupo que era un movimiento de estadistas demócratas que logró crear varios comités en varios pueblos en Puerto Rico se trató de crear el partido del pueblo antes de que lo adquiriera Sánchez Vilella o sea los estadistas dentro del movimiento estadista hubo un grupo que se dio cuenta que había una oportunidad y salen a defender la estadidad y crean esta asociación lo cual fue el fin del partido estadista republicano así que vemos básicamente como la oposición al plebiscito va a ser el gran la gran oportunidad el gran paso del movimiento estadista claro el partido popular entra dividido a las elecciones del 1968 porque el partido del pueblo pasa a manos de Sánchez Vilella se lleva el 10% de los votos y ahí entra el partido nuevo progresista como como el como el partido ganador y rompe con esa racha de triunfos que había tenido el partido popular desde el 1940 esto es bien importante porque de ahí en adelante empezamos otra fase de la cual todavía no hemos salido hay gente que dice que sí que estamos ahora en una fase donde el bipartismo se ha disuelto y ya trascendimos eso pero la realidad es que hasta que no vengan las próximas elecciones y no pierda o el partido popular o el partido nuevo progresista todavía estamos en ese momento que se fraguó en el 1968 que es básicamente la alternancia en el poder del partido popular y el partido nuevo progresista Ferré entra a la gobernación se encuentra con muchos problemas confrontaciones sociales en la universidad de Puerto Rico con el movimiento obrero pierde las elecciones en el 1972 y en el 1976 surge otra figura que había ya a mediados de los 60 retado a García Méndez a través de Ciudadanos por Estado 51 y que era un reformista dentro del movimiento estadista buscando una visión más progresista que es Carlos Romero Barceló y Carlos Romero Barceló es bien importante porque consolida una visión sobre sobre la estadidad que la ata a los fondos federales que vienen de Estados Unidos a mediados de los 60 se da el proyecto de la gran sociedad de Johnson que abre el Estado benefactor amplía el Estado benefactor estadounidense ya en la década de los 70 con Ferré vemos que llegan a Puerto Rico los cupones de alimento y la teoría de Carlos Romero Barceló era que los grandes ganadores en esta lucha por conseguir la estadidad eran los pobres claro también es un momento en que el antagonismo con el independentismo especialmente con el marxista está en su momento más alto y vamos a ver unos incidentes como el caso del Cerro Maravilla en que se va a ver envuelto ahora José Carlos yo creo que es importante también señalar que tradicionalmente este partido estadista republicano estaba asociado con los republicanos de Estados Unidos que irónicamente tenían esta relación con el partido estadista republicano pero ellos aunque decían que respaldaban la estadidad ellos se oponían a la estadidad y se oponen ahora son los grandes opositores de la estadidad a día de hoy entonces ¿qué sucede? el caso más claro es el de Eisenhower donde Eisenhower en las elecciones del 52 es la primera vez que un partido nacional de Estados Unidos respalda un estatus político cuando respaldan la estadidad sin embargo Eisenhower hace todo lo posible por darle la independencia a Puerto Rico como está ilustrado en el libro que yo publiqué y entonces ¿qué sucede? lo que hace Romero que yo creo que fue una movida brillante fue decir bueno mira vamos a dejar que un ala del partido nuevo progresista se quede con el partido republicano y vamos a establecer otra ala aprovechar que Jimmy Carter está rompiendo esquemas como un presidente rompe esquemas en realidad y vamos a hacer una alianza con él y crear un ala dentro del partido nuevo progresista que esté con los demócratas ya que nuestro planteamiento es más cónsono con los demócratas porque es un planteamiento de derechos civiles y de igualdad y esa estrategia yo creo que fue espectacular y ha tenido unos resultados hasta el día de hoy claro y se cree el partido demócrata como lo conocemos hoy en puerto rico que en ese movimiento estaba Franklin Delano López estaba Juan Manuel García Pasalacua eran todos estadistas y es bien interesante porque van acercándose a quienes son sus aliados y traen las primarias a Puerto Rico sí claro presidenciales ahí es que comienza esta fase del partido demócrata en Puerto Rico es bien interesante porque mencionabas las contradicciones del partido republicano el partido republicano en ese momento en los años 50 y gran parte de los años 60 también tenía unos republicanos moderados los republicanos de Eisenhower que eran en realidad como 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 dije en un momento este Richard Nixon ahora todos somos keynesianos creía en el estado eh interventor no en el estado benefactor eh cosa que va cambiando a través de la década del 70 y en la década del 80 con con Ronald Reagan eso se va se va rompiendo este el el era otro tipo de republicano pero también tenemos que entender que estas contradicciones en la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico y no solamente hacia Puerto Rico hacia América Latina siempre han estado ahí hablábamos fuera del aire ¿verdad? sobre sobre el caso de Woodrow Wilson que por un lado retóricamente hablaba de 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 crear una armonía con los países caribeños y por el otro lado los intervenía o sea no no iban a la par eh y entendemos por lo que dicen los documentos que se han que se han encontrado ¿no? de 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 Eisenhower que efectivamente la ruta era otra pero políticamente para conseguir fondos para conseguir ciertos tipos de apoyo le era más fácil eh eh o era viable eh decir que 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 favorecían la estadidad aunque aunque en términos políticos cosa que todavía sucede incluso no podemos olvidar que Gerard Ford también hace unas declaraciones similares antes de salir pero eso nunca se concretó en 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 una en un movimiento para anexar a Puerto Rico totalmente incluso ni para integrarlo como territorio este vemos ya en los 90 cuando surge la figura de de Pedro Rosselló González que básicamente yo diría que la etapa en que estamos ahora eh que vemos un movimiento estadista que que eh se se convierte más agresivo empieza a buscar eh que Estados Unidos le dé la estadidad pero vemos las mismas contradicciones que tú acabas de señalar incluso el partido republicano es fue el obstáculo en los 90 y es el obstáculo hoy eh la razón por qué se dan dos plebiscitos criollos en las décadas de los de los 90 no es por por pura casualidad es que los los republicanos no favorecían un plebiscito que en cierta forma tiene que mucho que ver con que si apruebo un plebiscito federal te estoy dando un cierto apoyo a la anexión y y tiene tiene la anexión en Estados Unidos eh o el concepto de anexar a Puerto Rico en Estados Unidos en Estados Unidos para los republicanos tiene varios varios puntos eh conflictivos ¿no? Primero está el político obvio que es el que más se menciona los puertorriqueños y como tú bien señalas eh eh cuando surge eh eh las primarias del partido demócrata en Puerto Rico es evidente que son predominantemente eh demócratas en términos de la política nacional favorecen al partido demócrata segundo está el factor cultural algo que el partido estadista los partidos estadistas generalmente no tocan pero sí es cierto eh el partido republicano incluso Donald Trump hizo unas declaraciones eh eh sobre sobre el idioma inglés no con referencia a Puerto Rico pero con referencia a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos eh hay un hay un nacionalismo que impide que Estados Unidos sea una nación multicultural eh algo que se vislumbraba en los 60 verdad por los estadistas de que Estados Unidos iba a convertirse en algo así como como lo sería Suiza o Canadá que podría abrir un espacio para una nación eh cultural eh el tercer elemento o el tercer obstáculo con los republicanos es el económico lo mismo que sucedía en la década del 20 y la década del 30 Puerto Rico está rezagado económicamente con cuando se compara con el resto de los Estados Unidos y eso esos tres obstáculos creo que son los grandes retos que tiene el partido los partidos estadistas en Puerto Rico digo los partidos porque ahora mismo tenemos al partido nuevo progresista que es el un partido estadista pero también tenemos al proyecto dignidad que alberga a estadistas y tenemos al movimiento victoria ciudadana pero déjame aclarar que el proyecto dignidad no no respalda ni ni promueve la estadidad para Puerto Rico no pero están ahí y igual que tiene el partido movimiento proyecto dignidad tiene varios sectores tiene independentistas y tiene estadistas y populares es otro es otro tema que tiene más que ver con con aspectos culturales y religiosos y pero no hay duda de que hay estadistas en ese movimiento y que también los hay en victoria ciudadana lo que sí es que hay una gran división ahora entre de nuevo y es como ir de ir atrás en el tiempo a esa lucha entre los progresistas y los más conservadores porque uno de los problemas que tiene el movimiento estadista es que aunque todos los partidos en Puerto Rico tienen que hacer ajustes cuando en Estados Unidos hay cambios ideológicos cambios de política pública el que más se afecta es el partido estadista porque tiene que alinearse con eso y vemos por ejemplo un partido nuevo progresista que en un momento dado su nombre lleva la palabra progresista que que tiene una connotación de liberal que tiene un peso verlo ahora con unos sectores apoyando a un partido republicano que no es el partido republicano de Eisenhower que no es el partido republicano de Nelson Rockefeller es otra cosa no es ni tan siquiera el partido republicano de Ronald Reagan es un partido republicano que tiene en su seno unos elementos de ultraderecha que están saboteando por quedarse con el partido como lo hemos visto en los últimos días bueno tú sabes que yo creo que parte del problema del movimiento eleccionista aquí es que está aislado de lo que está sucediendo en Estados Unidos aquí estamos en una burbuja pensando que Puerto Rico pide la estadidad y Estados Unidos se la da y eso no es así porque eso no es un derecho Estados Unidos le da la estadidad cuando ellos quieran y cuando les convenga a ellos como ha sido el caso de todos los territorios que se han hecho estados particularmente los últimos dos de Hawái y Alaska en 59 como decía unas razones geopolíticas que ellos necesitaban y el petróleo que había en Alaska bueno entonces ¿qué sucede? aquí esto que tú dices la polarización que ha surgido en Estados Unidos yo creo que es impresionante que viene desde son elementos que vienen desde la guerra civil y que le echó gasolina al fuego la elección de un presidente negro combinado con un personaje narcisista y problemático como Donald Trump esas dos mezclas yo creo que es lo que te ha llevado a una polarización de Estados Unidos donde hay gente que habla no porque el crecimiento de los hispanos la gente se olvida que los hispanos el 90% de los hispanos de Estados Unidos residen en 10 estados de Estados Unidos quiere decir que 40 estados de Estados Unidos que son 80 senadores no le hacen gracia lo más mínimo el crecimiento de los hispanos si bien si bien ahora mismo pues hay 3 senadores en Estados Unidos que vienen de familia cubana y son republicanos son en unos estados muy particulares como Texas y Florida con excepción de Meléndez que está en New Jersey y entonces ¿qué sucede? que esta derecha de Estados Unidos gracias a los más mínimos un estado hispano pobre eso no es cónsono con el Estados Unidos que ellos ven donde tienen unos problemas internos gigantescos con Donald Trump que dice que Biden no fue electo legalmente de Estados Unidos y el 40% lo respalda a él o sea que en ese escenario yo creo que el movimiento anexionista está en su peor momento y el hecho que los demócratas vean la oportunidad de que Puerto Rico lleve dos senadores y siete representantes eso le echa más gasolina al fuego que los republicanos se opongan obviamente así que esa situación es bien clara quiero mencionar algo que no apunté antes o sea durante el siglo XX hubo varios intentos de presentar proyectos de ley en Estados Unidos en el Congreso para la estadidad de Puerto Rico todos fueron natimuertos todos el más que tuvo alguna algún despego fue en el 1989 el proyecto en el Senado de Bennett Johnston y así todos sabemos que murió en el Comité del Senado porque no estaban dispuestos a aprobar la estadidad como opción o sea que el problema grande ha sido el ellos verse comprometidos a tener que dar la estadidad sí es que creo que Estados Unidos ahora mismo y yo estoy muy de acuerdo contigo creo que uno de los problemas que tenemos no solamente el movimiento estadista es los puertorriqueños como tal es cómo ven Estados Unidos y Estados Unidos no es Suiza Estados Unidos no es Suiza no es una nación multietnica sí tiene elementos en su población que son multietnica y el partido demócrata está moviéndose en esa dirección o ha venido haciéndolo desde los 60 pero no no lo es el programa de hoy hemos discutido el desarrollo del anexionismo en Puerto Rico del 98 vemos como el mismo ha tenido distintas etapas distintas fases que en realidad no solamente obedecen las circunstancias de Puerto Rico sino lo que está sucediendo en los Estados Unidos porque esto es un proceso de invitación de Estados Unidos anexarse a esa nación y es algo que está en manos de ellos pero es interesante todo este desarrollo a través de más de un siglo de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos gracias José Carlos esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal Radio Funglote Gracias por ver el video.